Desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos vuelto a poner a disposición de salud pública el antiguo centro comercial de la Rambla, gracias a la cesión del propietario de manera gratuita y temporal, para poder habilitarlo como centro de vacunación masiva e incrementar el ritmo de vacunación al tratarse de la medida de prevención más efectiva para proteger a la población, ya que todavía, como estamos comprobando, el virus no se ha ido y está presente. Estamos dispuestos a colaborar con la Consejería de Salud, con todos los medios, recursos de los que disponemos para frenar el virus y también para ello es necesario seguir apelando a la responsabilidad de todos los ciudadanos y al uso imprescindible de la mascarilla, tanto en los interiores como en los exteriores. Con la vacuna estamos protegidos y las circunstancias actuales nos permiten incluso celebrar la Navidad y no dar pasos atrás en la actividad económica, pero para ello, para evitar nuevas restricciones, es imprescindible la colaboración ciudadana en el uso de la mascarilla. Desde hace un par de semanas la vacunación se está desarrollando en una instalación municipal, en el pabellón de Cabezo Beaza, pero solo en horario de mañana. De ahí que ofrezcamos de nuevo las instalaciones del centro de la Rambla para poder ampliar horarios y también disponer de más capacidad para poder vacunar con el dispositivo de salud pública, de la comunidad autónoma y de salud pública.